Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamatita, te fuiste de nivel Tad dura, mira cómo brilla tu piel Tad dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Tad dura, yo te doy un 20 de 10 Tad dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo que se prende becky Después que me pongo triple equ Porque las shorty, shorty son las del ticket Quiere conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, que las mujeres tienen poder Cuidado, aviso peligro Baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamacita, te fuiste de nivel Tad dura, mira cómo brilla tu pierda Tad dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Tad dura, yo te doy un 20 de 10 Tad dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajar que te saca lentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Yo estoy dura, mano arriba, porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Tad dura, mira cómo brilla mi piel Tad dura, yo lo meneo muy bien, así que Tad dura, tú me diste un 20 de 10 Tad dura, dura, dura Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando baila quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba Pa' mí si tú eres calle me pierden esa curva Bailar no tiene resistencia y maratón Le llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamacita, te fuiste a nivel Tad dura, mira cómo brilla tu piel Tad dura, dime, no dímelo con el que Tad dura, yo te doy un 20 de 10 Tad dura, dura, dura Tú tienes esa, otra como tu mami no hay Venga, te dale, fuma y no hay Ok, si tienes esa, ven, te enséñame to' lo que hay Pégate y dame, fuma y vay Tú tienes esa, otra como tu mami no hay Venga, te dale, fuma y vay Ok, si tienes esa, ven, te enséñame to' lo que hay Pégate y dame, fuma y vay Retumbando la bocina, trinitaria y pesquina Mati, papo ni no fuimos lejos Siga la regla, Chucky manda la remezcla Tad dura, dura, dura ¡ borda, dura, 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 dura ¡